¡Empezamos! El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal Tengo una cosa que no paro de pensar, la gente se pregunta ¿Cómo puedo asesinar? El filo del cuchillo caminando por tu cuello, de un lado para el otro lo más rápido que puedo Y tu cuerpo sin cabeza agitando fe en el suelo, la gente que me mira se me aleja con espero Y entiendo lo que hacen porque yo soy el horror, bienvenido a mi mundo a las puertas del terror Y si entras a mi mundo me verás crecer, con las almas de los juntos que voy a tener Cuando mires a mis ojos tu cerebro va a estallar, cuando veas que tu cuerpo se pone a levitar Tendrás ocho días con un gran lamento, el dolor que sufriste por tu pensamiento No tendrás donde esconderte, no tendrás donde correr, el infierno de tu mente está a punto de nacer El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal Pienso en la sangre que voy a derramar y las miradas de la gente cuando los voy a matar Y si atén el dolor que sufrí en mi muera, platicando el terror Pienso en la mente que todos admiran, solo es Adán que su fuerza los domina Lo siento, no lo sabía, era como Dami en la profecía Lo que tengo es el mal interno, me lo proporcionaron en el infierno Voy a acergarme a toda la gente, de lo más profundo de mi mente Empezaré esta noche, ya tengo la sierra, me río en el coche Veo una tía caminando y ya estoy descuadrasando Los demonios se apoderan de mi, llevando mi alma lo más lejos de aquí Los espíritus del mal vienen a buscarme Amigo mío, tiene que mutilarte Es que yo mato de lo más interno Porque soy el mensajero del infierno El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal El ángel caído puede despertar El ángel caído puede despertar llevándose tu alma a la fosa de mal La fosa de mal Gracias por ver el video.